Una princesa siempre debería tener flores. En 1931, en la granja Finca Maria Luisa, por ejemplo, sucedieron unos acontecimientos terribles. Gertrudis, la dueña de la casa, vio con horror como unos extraños seres procedentes de las entrañas de la tierra, dispuestos a dominarla, llegaban a su casa. Y ahora morirá, ¿verdad? Lo que provocó la destrucción de su familia y la destrucción parcial de la finca. 60 años después, su nieto reclama la propiedad de estas tierras sin ser consciente de lo que le espera, ya que las criaturas del infierno son pacientes. Porque hoy, desde 1990, llega al canal random, Demon Gwyn, ¡vientos del infierno! Hola amigos del canal random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy toca una película cuya sinopsis es atractiva, pero el resultado final... no lo es. La típica película de adolescentes de 35 años que se van a una casa a medio del bosque y unos bichos los matan. Pero tiene un plot twist, un giro final loco de esos que nos encantan. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con el triste este y su novia yendo hacia la granja. Enseguida empezarán las cosas raras, como la niña que los señala desde la lejanía, con un palo. O el típico viejo de gasolinera que los avisa de que van a morir. Por cierto, muy fan de la bolsa que han puesto para que pare el coche, que no se note que no usamos gasolina. Ignorando las advertencias del abuelo se meten en el bar, y la chica de gratis se empieza a despelotar. ¡Oh vaya, qué sorpresa! Hay gente dentro. ¡Qué gracioso! Pero bueno, que nadie quiere que vayan a la granja. Por algún motivo random, el bar en el que se habían metido de casualidad, se convierte en el punto de reunión de un montón de personajes, cada cual más insustancial que el anterior. Y tardaremos apenas unos segundos en estar deseando que los maten. ¿Qué es esto? ¿Es la semana del no? Para mí no. Su cosa es así de grande. En fin, tras muchísima chachara intrascendente, el abuelo sigue dando la brasa. Está como un centero. Deberías tener más respeto a los mayores. Pero aquí no deja de llegar gente. Personajes clichés que no nos importan en absoluto. Este es mago, y hace cosas de mago. Como sacar conejos para escapar de peleas, o sacarse palomas del bolsillo si la situación lo requiere. Yo nunca salgo de casa sin dos o tres, nunca se sabe. Malditos imbéciles. El caso es que tras media hora, por fin van a la granja. ¡Por Dios, qué tostón! Te juro que no lo aguanto, me va a dar algo. En el viaje se verán cosas raras, como gusanos naciendo de un huevo de gallina en un nido. O un esqueleto plastificado crucificado, que ni siquiera está clavado a la cruz. Vaya usted a saber qué pinta ahí. Como podéis ver, la casa es el sueño de cualquier excursionista. Y estos idiotas quieren pasar el fin de semana ahí. En fin. Pero vamos a ver que solo tiene un muro. ¡Solo tiene uno! Pero bueno, da igual. Una vez dentro ya está bien. Incluso tienen pollo asado para la cena, ¿eh? ¿Por qué no? Y bueno, esqueletillos. Es mi abuela. Letras en las paredes. La chimenea que se enciende por magia. Cuchillos que se mueven solos. ¡Uy! ¡Casi! ¡Has podido matarme! Deberíamos marcharnos antes de que anochezca. Haced lo que queráis. Lo que hay aquí mató a mis abuelos y quiero saber por qué. En vista de que a nadie le importa su opinión, se van demostrando un poco de inteligencia. Pero ninguno de los coches arranca, por lo que se quedan desorientados sin saber qué hacer. Si intentan huir a pie, una extraña niebla los traga. Y mágicamente los teletransporta hasta la casa. Y muy atentos a lo que viene ahora. Tras ver a su novia así, el gafotas intenta llorar, pero no le sale. Pero esto al grupito literalmente se la trae floja. Pero ahí intentaron asesinarlos. No lo creo. Solo quieren asustarnos para que nos vayamos. ¿Qué? Vamos a ver, anormal. ¿Cómo que asustarte para que te vayas si no se han dejado huir con la niebla? Y acaban de matar a una amiga vuestra frente a vosotros. Es que no hay nadie que piense aquí. No me extraña que la raza humana se esté extinguiendo si los que quedan son idiotas. Nuestros amigos se meten en la casa para pasar la noche. Que si visiones con la abuela, que si un necronomicón por ahí, que si cuchillos antidemonios en la mesita de noche. Las cosas típicas, vaya. Pero mientras esta gente nos cuenta su vida, que es apasionante, reciben una visita inesperada. Y a este par, como les parece normal que tías en pelotas pululen por el bosque, pues salen a buscarla. No creo que alguien no espere que una vez que la chica se acerca, su aspecto ha cambiado. Demonio que está lleno de... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Por algún motivo salen demonios de todas partes. Y estos que afortunadamente iban armados, nos darán una pequeña escena de tiros que... Bueno, no está del todo mal. Los pobres hacen lo que pueden, pero hay demasiados. Y por más que los tumben a balazos, los malos siguen levantándose. ¡Chuck! ¿Qué, maestro? No le ha tocado nada, lo hemos visto todos. Se ha muerto del susto. El otro idiota aprovecha el kung fu para liarse a patadas con los bichos. Pero es rodeado... Y fuera de cámara... ¡Muere! ¡Hala! Muertos. ¡No, no! ¡No! 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 Los que quedan pasan la noche tranquilos sudando olímpicamente de los que han muerto. Incluso algunos tienen tiempo de... Rellenar el pavo. ¿Eh? Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. Como han muerto muchos, al día siguiente llegan más. Que digo yo, que para ser una granja que no sale en los mapas, la gente llega con mucha facilidad, la verdad. Y como era de esperar, el coche también se les jode. Así que tendremos un par de idiotas más, al tiempo que se hace de noche, eh... ¿Mientras amanecía? Eh... Vale, sí. Lo que tú quieras. Se atrincheran como pueden para pasar la noche. Pero esta pareja intenta escapar a pie. En un momento dado se separan y a él le extraña que su novia esté de espaldas. ¿Qué te pasa, cariño? Oh, vaya, qué poco predecible. Así que le pincha en la cara y el rubial es... Muere. Pero llevar la cuenta de los que quedan es imposible porque ninguno te importa lo más mínimo. Porque así es la vida deciden investigar en el pajar, donde encuentran a un esqueleto de persona con cabeza de... ¿Vaca? Y en una escena súper sangrienta, la muchacha... Muere. Pero no hay tiempo. Todo se llena de demonios. Pero si estáis muertos... No puedes matar al desacuerdo. Y este de blanco entendemos que muere de la hostia, porque nunca más lo volveremos a ver. En serio, eh. Ni una mísera mención de lo que pasó con él. Pero bueno, que solo quedan tres y se encierran en la casa. Cada vez hay más demonios, pero no pasa absolutamente nada. Ya que la casa los protege... Porque sí. El escudo no dura mucho y tendremos mil planos de los mismos demonios una y otra vez. Mira, esta es maravillosa. Un demonio entra por la ventana en ruinas, pero al corte hay casa y hasta luz. Increíble. Ojo, cuidado que echan la casa abajo, eh. Ja, 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 ja. El triste ahora se convierte en el héroe. Con munición infinita, por supuesto. Y el gafotas por algún motivo decide separarse del resto. Tras liarse a martillazos, lo atrapan y le meten un bocado. La herida no parece ser nada, pero obviamente se convierte en demonio minutos después. Por lo que solo quedan dos, que son rodeados. Y cuando parece que están a punto de morir, por el poder del Deus Ex Machina, los bichos se van. Acuden a la llamada de un predicador, que resulta ser el viejo de la gasolinera del principio. Mucho ojo, eh. Vamos a reflexionar un momento acerca de esto que acabamos de ver. Es decir, en la gasolinera les decía que no fueran, que era un sitio maldito. Cuando luego el malo es él. O sea, si querías matarlos, ¿por qué insistir para que no fueran? Y cuando tus demonios los tienen rodeados, ¿por qué les salvas la vida? ¿Es que solo sirve si los matas tú o cómo va esto? Es que no tiene ningún sentido. En fin, que nuestros amigos pintan cosas de rituales en el suelo. Y con velas que afortunadamente llevaban en el bolsillo, pues algo cambia en el triste. Muy atentos. Sí, amigos, el triste se convierte en alguien, ¿eh? Y esto le da superpoderes para aguantar la magia del malo. Y con alguna mierda de esas del poder de la amistad, pues lo tira por los aires. Déjate de chorradas. Pero nuestro amigo no se rinde. La lucha es despiadada. A la porra. Así que mientras se pegan, bueno, mientras se miran sin hacer nada, la muchacha se pone a recitar del Necronomicón. Por lo que el malo... ¡Explota! Y muere entre gritos de dolor. Y así termina Vientos del Infierno. Una película increíblemente lenta, llamando la atención el poco carisma de sus personajes. Reto a cualquiera a que vea la película completa y que al acabar me diga el nombre de tres de los protagonistas. Ya veréis que es del todo imposible. Y ya está. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.